Hola queridos espectadores. Hoy estoy aquí con un gran contenido para vosotros en el vídeo que estáis viendo ahora mismo, os espera información interesante y momentos divertidos, ¿estáis listos para un vídeo lleno de diversión? Entonces empecemos ahora mismo. Estoy aquí para animaros el día. Espero que disfrutes viendo mi vídeo. Las vacaciones llenas de amor de los famosos actores en Jinakiureki y Tuba Buyukustun en París tuvieron un gran eco en el mundo de las revistas. La pareja, que se casó recientemente en París, atrajo gran atención cuando compartieron en las redes sociales sus románticas fotos tomadas durante la luna de miel. Sin embargo, estas publicaciones enfadaron mucho al exmarido de Tuba, Ounur Saylak. En Jinakiureki y Tuba Buyukustun fueron vistos paseando de la mano por las calles de París y besándose frente a la Torre Eiffel. Estas fotos, en las que la pareja mostraba claramente su amor mutuo, fueron muy apreciadas por sus fans. Especialmente la foto tomada frente a la Torre Eiffel recibió millones de likes en las redes sociales. Estas románticas publicaciones molestaron a Ounur Saylak, ex marido de Tuba Buyukustun y padre de sus dos hijos. Según su círculo cercano, a Saylak no le hace ninguna gracia que la vida privada de la madre de sus hijos sea tan visible. Se afirma que Saylak calificó estos posts de Tuba de «falta de respeto» y no vio con buenos ojos que se mostrara su vida privada de esta manera. Las fotos de Tuba Buyukustun y Enjinakurek se difundieron rápidamente en las redes sociales y recibieron muchos comentarios. Mientras algunos usuarios celebraban la felicidad de la pareja, otros intentaban comprender los sentimientos de Ounur Saylak. Comentarios como «Ounur Saylak tiene razón, tiene que pensar en los niños» llamaron la atención. Enjinakurek y Tuba Buyukustun mantienen su silencio ante estas críticas. Según el círculo cercano de la pareja, estas vacaciones y la luna de miel tienen un significado especial para ellos y es natural que quieran compartir estos momentos. Se ha informado de que la pareja sigue viviendo su amor sin prestar atención a los comentarios negativos. Esta tensión entre Tuba Buyukustun y Ounur Saylak sigue siendo motivo de curiosidad en el mundo de las revistas. Se espera con impaciencia cómo afectará esta situación a los hijos de la pareja y qué tipo de actitud adoptará Ounur Saylak en los próximos días. Enjinakurek y Tuba Buyukustun, que vivieron su amor al máximo en París, se hicieron mucho eco en las redes sociales con sus fotos privadas. Sin embargo, estas publicaciones enfadaron al ex marido de Tuba, Ounur Saylak, y volvieron a poner a la orden del día la tensión entre ellos. Cómo reaccionará la famosa pareja ante esta situación y qué ocurrirá en el futuro sigue siendo una incógnita. Gracias por ver este maravilloso contenido. Recuerda, no olvides suscribirte y activar las notificaciones para no perderte nuevos vídeos. Estoy muy agradecida por compartir este hermoso momento con vosotros. Nos vemos en el próximo vídeo.